¡Aplausos! 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 ¡Ella solo sube por la foto! ¡Ja, ja, ja! ¡En tu vida has tocado tal carne, Kani! ¡Ja, ja, ja! ¡Estumbrelo! ¡María! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Aplausos! ¡Estoy como casada! ¡Aplausos! Hoy vienes con la voz o sin voz Lo intentarás, ¿no? No hay que intentarlo, tienes que hacerlo y sacarla ¿Qué vas a cantar? ¡Se nos rompió el amor! ¡Uh! ¡Casi nada! ¡Se nos rompió el amor! En la voz de María, ¡Casi nada! ¡Casi nada! María, mucha suerte, yo me bajo y voy a disfrutarlos ¡Aplausos! 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 de darnos por completo a cada paso se nos quedó en las manos un buen día que nos rompió el amor de tan grande sufrir jamás pudo existir tanta belleza las cosas tan hermosas duven poco a lo más duven la flor la sangre va a tener la alegría de ti por mucho tiempo nos devoramos ruidos como fieles jamás pensamos tú en el invierno pero el invierno llega aunque no quieres y una mañana gris al abrazar nos sentimos un frugido frío y seco se nos rompió el amor de tan grande sufrir se nos rompió el amor de tan grande sufrir de tanto loco abrazo sin medida de darnos por completo a cada paso se nos quedó en las manos un buen día se nos rompió el amor de tan grande sufrir jamás pudo existir tanta belleza se nos rompió el amor de tan grande sufrir se nos rompió el amor de tan grande sufrir se nos rompió el amor de tan grande sufrir se nos rompió el amor de tan grande sufrir se nos rompió el amor de tan grande sufrir se nos rompió el amor de tan grande sufrir ¡Gracias!